200.000 fotografías de rostros anónimos que colgaban sus fotos en las redes sociales con un hashtag, con una etiqueta que fuera selfie y se ha querido observar el estado de ánimo de esas personas para establecer un ranking de ciudades. ¿Cuál es la más feliz o cuál es la más infeliz? Y nos vamos a ir hasta la más feliz de España. Antonio Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira Cris, antes escuchaba que cuando hacíamos la primera conexión preguntaba a Anabel, claro, ¿y cómo se puede analizar el rostro y ver si estamos sonriendo, si ahora con las mascarillas? Bueno, porque tú lo has explicado muy bien, cuando uno se hace un selfie, bueno, pues si está un poquito apartado de la gente se retira un poco la mascarilla y entonces sonríe y muestra toda su cara. Y por ejemplo muestra lo que puede tener a sus espaldas, que puede ser un edificio monumental, que puede ser una plaza histórica, que puede ser que esté en una ciudad que es patrimonio de la humanidad, que puede ser en una mezcla de culturas, que puede ser todo esto porque todo esto es lo que tiene la ciudad más feliz de España. Claro, yo creo que ya te he dado bastantes pistas también con lo que te estoy mostrando, con esas alas doradas, con esta suerte de plaza mayor que se llama Zocodover, y con tanto turismo por aquí, mira, mucha gente haciéndose fotos, mira, ve, como aquella señora que está con sus gafas puestas y haciéndose una foto, o aquella de más allá, ve, ellos son felices, están en Toledo. Y yo le quiero preguntar a Budi, a Juan Luis, que se recorren diariamente Toledo, si efectivamente la gente acaba de ver la ciudad cuando viene a visitarla con una sonrisa debajo de la mascarilla. Sí, bueno, buenas tardes. Podríamos utilizar la estrofa de la canción, ¿no? Aunque llevemos mascarilla, se te nota en la mirada. Y la verdad es que la gente que nos acompaña diariamente en nuestras rutas, en la empresa Ruta de Toledo, después de cada ruta, no en la mirada, sino también en sus comentarios nos manifiestan esa felicidad de haber recorrido parte de la ciudad con nosotros. Solo una cosa, Juan Luis, ¿qué le enseñáis para que la gente salga feliz en las fotos de Instagram? Intentamos sobre todo enseñar todo Toledo, porque Toledo en sí es una maravilla, es el resumen de la historia de España en sus calles, en sus piedras. Entonces, lógicamente, se tienen que ir felices. Pues ya está, con eso se dibuja una sonrisa, Cristina, y ya está. Ocho de cada diez personas que se hicieron un selfie aquí, salieron sonriendo. No íbamos a ser nosotros los únicos que no. Mira, mi mejor sonrisa. Muy bien, Campos, eres un grande. Oye, Troya, ¿cuál es el ranking? Porque supongo que, no sé, la más feliz es Toledo, pero habrá algo más, ¿no? Mira, mira.